Sí, creo que fueron 15 minutos, ¿no? Que no fuimos capaces de meter goles, desaprovechamos situaciones claras encima y bueno, creo que no supimos cerrar el partido. Nos amamos con una sensación amarga porque no estuvimos finos en todo el torneo. Habíamos levantado un poco y pensábamos que nos llevábamos a partidos. No estábamos cinco goles arriba y en el momento de estar más tranquilos creo que nos pusimos nerviosos, no llegamos a meterla y la verdad que molesta mucho, ¿no? Porque creo que habíamos hecho las cosas bien para llevarnos por lo menos a la Copa Presidente y lamentablemente no lo hicimos. No tuvimos la regulidad que nos hizo buenos en otros torneos. Creo que por muchos momentos estuvimos muy mal. Un ejemplo es el partido de hoy, ¿no? 45 minutos muy buenos teniendo a Polonia controlado y en 15 minutos tirás todo el trabajo a la basura. Creo que cada uno tiene que ser consciente y analizar lo que hizo mal para que este no sea nuestro torneo. Creo que estábamos mentalizados en que esta vez sea y por diferentes motivos creo que las individualidades y el nivel del grupo no estuvo bien para encaminarnos, ¿no? Estaba bien preparado. Me dijeron que se entrenó muy bien en Buenos Aires, se entrenó bien en la gira, pero no sé por qué en los momentos importantes de los partidos no se estuvo fin. Espero que sí, es algo complicado ya, ¿no? Con 37 años obviamente me gustaría seguir. Este fue mi noveno mundial y ojalá haya un décimo, pero bueno, va a depender de lo que venga, si sigue Daddy, si no sigue Daddy, el entrenador que agarre después, si me quiere convocar o no. Yo lo dije siempre, ¿no? Voy a estar a las órdenes del entrenador que sea. Y bueno, el tiempo dirá, ¿no? Si estoy en condiciones físicas, si la persona que está a cargo del plantel me necesita, por supuesto voy a estar para dar una mano, aunque esté lastimado como ahora que no podía ni lanzar algo, pero bueno, siempre tratando de dar lo máximo y ojalá pueda estar un poco más, ¿no? Mi objetivo es tratar de llegar a los Juegos Panamericanos de Perú, pero bueno, el tiempo dirá si llego físicamente bien. Lo veníamos a buscar al menos pasado de la ronda y bueno, ya en principio ese objetivo no lo conseguimos. Creo que nunca encontramos la forma de jugar buena, más que nada en ataque, parece en defensa, salvo los dos primeros partidos, después en este partido más o menos estuvimos bien. Y bueno, nada, creo que no jugamos bien en un torneo tan parejo que si no jugamos bien, terminamos perdiendo contra cualquiera. Y nada, queda trabajar. Creo que todavía podemos mejorar mucho, cometemos errores a veces medio de principiantes, que por ahí ya no tenemos que hacer. Y bueno, nada, queda trabajar, nada más que eso. La verdad yo creo personalmente que los jugadores que venimos a ver el torneo son los mejores que hay en este momento. Creo que se tendrán en todo caso a ocupar Daddy, que es el entrenador, y ver si hay que cambiar o no de jugadores. Creo que él solo sabe si hace falta, me parece que si trajo estos 18 jugadores en el torneo, él cree que estos 18 son los mejores, o al menos los que más le sirven para su forma de jugar. Bueno, se tendrá que encargar de él de ver qué es lo que pasa al futuro. Sí, pero creo que fue una constante de todo este Mundial. Tuvimos muchísimos problemas en la definición. Hemos llegado a situaciones claras de gol en muchas ocasiones, con lanzamientos no forzados y nada, lo fallamos. Así que creo que ese fue el problema durante todo el torneo. Y estos últimos 12 minutos fueron lo que nos pasó por ahí en otro momento, a principios del partido, o durante el transcurso del partido, ahora nos pasó en el final. Y de estar 5 goles arriba, no tiene un paseal de 7-0, con 7 atajadas del arquero, más las situaciones que no pudimos retirar más fuera. Entonces, nada, creo que así a este nivel no se puede ganar. A ver, de este Mundial nosotros estamos, nada, no estamos bien, porque no era lo que esperábamos ni lo que apuntábamos. Creo que fue la media de Argentina hasta el año, no sé, 2009 de Croacia. Después, este grupo, los gladiadores metieron a Argentina en un plano internacional muy alto, entre los 12, tanto en el Mundial de Suecia y en el Mundial de Qatar, dos Juegos Olímpicos, tres Panamericanos, un Juego Panamericano. Nada, nos acostumbramos a tener una selección de, o insertando en un plano de elite. Ahora no se dio, pero creo que en definitiva el ciclo de los 10 años fue excelente, fue muy bueno. La verdad hubiera gustado quizás terminar el cierre de este ciclo de otra forma, ¿no? Porque fueron muchos años y, nada, creo que por ahí nos hubiera gustado terminar de otra manera. Pero hoy con la calentura, nada, lo ves mal, pero creo que en definitiva en un tiempito te vas a dar cuenta que lo que se hizo en estos 10 años, la aparición de los gladiadores mundiales, insertar el reconocimiento a nivel internacional. Hace 2007, por ahí, van 200 personas a ver un torneo de la selección y van, no sé, 8.000 como en Tecnópolis. Y nada, creo que el legado más grande que deja este equipo es ese, el poder haber sido en el deporte reconocido, haber hecho que mucha más gente se vuelque a jugar al handball y que a nivel internacional tengamos un respeto.